Y sin embargo, se dice por parte de las autoridades que esta mujer que provocó el fallecimiento de un motociclista, pues aún se encuentra detenida. Pero más información al respecto no la tiene nuestro compañero Gerardo Cardona. Para que nos dé los detalles, Gerardo, buenos días. Manuel, muy buenos días. Pues sí, este accidente que se registró la semana pasada y esta manifestación que también tuvo lugar el fin de semana. Pues bueno, informo que a través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que derivado de un accidente automovilístico en el que falleció una persona registrada el pasado 17 de agosto en la colonia Horacio Terán, fue detenida por homicidio culposo Laura Jimena R. Una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, policías de investigación y peritos se trasladaron al sitio para iniciar las primeras indagatorias y procesar el área, conocer la forma en que se registraron los acontecimientos y deslindar responsabilidades. Indicaron que la persona implicada actualmente se encuentra en espera de que se resuelva su situación jurídica. En otro comunicado, la Fiscalía dio a conocer que las partes manifestaron su voluntad de ser canalizados a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias, por lo que explorarán la solución mediante un acuerdo repertorio. El próximo 22 de agosto señalaron que al tratarse de un delito culposo que no amerita prisión preventiva oficiosa, el juez está obligado a canalizar a las partes a los mecanismos alternativos de solución de controversias y se privilegia a alcanzar la reparación del daño, por lo que la autoridad judicial decretó la libertad de la imputada. Es decir, ambas partes van a tratar de llegar a un acuerdo ya que se trata de un homicidio no intencional. Pues esto fue lo que informó la Fiscalía respecto al caso de estos hechos donde esta persona, este motociclista repartidor de comida rápida, pues perdió la vida el pasado jueves, Manuel. Pues lamentable, lamentable situación la que ocurrió, Gerardo. Sabemos que muchos de los accidentes que se han generado en los últimos meses aquí en Ciudad Victoria, pues tiene que ver sobre todo con los motociclistas y también la falta de precaución. Y qué lamentable que una persona que pues ya no va a poder regresar a su casa, que ya no va a poder regresar con su esposa, con sus hijas, pues la alternativa sea llegar a una reparación del daño. Bueno, estaría interesante preguntar qué es lo que opina la familia al respecto, pues ante estas decisiones, lo cual, pues bueno, ya estarían llegando a un acuerdo, pero bueno, estaremos al pendiente de qué es lo que suceda. Así es, esto es lo que se informó y esto se estará viendo en el transcurso de la semana. Bueno, estaremos al pendiente. Muchas gracias, Gerardo, por la información. Buen día. Seguimos pendientes. Muy buen día.